En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos, La Máquina de Pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazabal. Produce Gustavo Germán. Auspicia, Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque estamos arrancando hoy lunes 19.02 con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto. Y bueno, y acá quien les habla, un poco contento por el triunfo de ayer. Pero bueno, esto es un programa de literatura y no vamos a hablar de nada más que sea de literatura. Pero vamos a hablar de un libro muy especial, un libro que se llama Chupa el Perro. Y vamos a hablar de lo que es el mundo de los youtubers. Y vamos a hablar de lo que significa tener un canal en YouTube. Y qué pasa cuando alguien tiene el canal con mayores suscriptores en el idioma castellano. Y es el segundo en el mundo, es el caso de Germán Garmendia, el youtuber chileno Germán Garmendia, que tiene más de 27 millones de suscriptores. Él comenzó en el 2012. En el 2011 alguien le dijo que era muy gracioso que pusiera un canal en YouTube, los amigos. Y bueno, lo hizo como distracción. Y bueno, en el 2012 pasó a 100 mil, de 100 mil a un millón. Y fue creciendo exponencialmente. Hoy es el primero en idioma español, es el segundo en el mundo YouTube. Por lo que estuve viendo, porque esto de los suscriptores y el mundo de YouTube va cambiando muchísimo. Hace unos años, hace un tiempo, se lo planteaba que Germán Garmendia había superado la barrera del 20 millones de suscriptores, pero no 27 millones. Ahora, en otros lados, hubo otra parte en Wikipedia en inglés que vi que estaba en 28 millones. No importa, son muchísimos, muchísima gente que sigue a este hombre, a este muchacho de 26 años, chileno. Y es alguien que acaba de editar su primer libro, Chupa al Perro, que está editado por la Altea del grupo Random House, del Penguin Random House. Y acaba de vender, en la reciente Feria del Libro Buenos Aires, más de 20 mil ejemplares. Algunos dicen 30 mil ejemplares, bueno, la cuestión es que tuvieron que reimprimirlo rápidamente. Y venía ya la Feria del Libro de Bogotá, en Colombia, donde colapsó la Feria del Libro, donde estuvo firmando ejemplares durante casi más de 10 horas. Y incluso tuvo un desvanecimiento de tantos fans que tuvo este hombre. Para hablar de este tema, vamos a darle la bienvenida aquí en Montevideo, en Uruguay. Él está ya cerca de Bilbao, en el País Vasco, a Óscar Marrón. Óscar, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes allí, buenas noches aquí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, aquí. Esperando para hablar con vosotros. Muy bien, Óscar, 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 Óscar. Óscar. Óscar, Óscar es un, este, es alguien que es un youtuber. Ahora vamos a preguntar exactamente qué es eso. Vamos a preguntarle cómo funciona, ojo qué reglas. Pero aparte es alguien que ha tratado de difundir, digamos, su experiencia y tratar de, tratando de capacitar o por lo menos de brindar su experiencia a aquellos que quieren tener un canal de YouTube. Así que lo primero que te pregunto, Óscar Marrón, ¿qué es un youtuber? ¿Cómo se define? Pues realmente no hay una definición. Simplemente es querer crear contenido, subirlo a YouTube y que a la gente le guste y a partir de ahí seguir subiendo más vídeos y crear una pequeña comunidad alrededor de tu canal. Así se puede definir un poquito, pero no hay una definición estándar. Sobre todo es eso, crear vídeos que le guste a la gente y crear una comunidad de suscriptores alrededor de tu canal de YouTube. Para crear tu canal, cualquiera puede crearlo, hay gente que puede tener más de un canal, ¿no? Digo, porque hay esa facilidad. Sí, sí, hoy en día cualquiera se puede abrir su canal, tardan nada, un par de minutos. La dificultad es en crear los vídeos y hacer que la gente te siga y que te guste. Pero sí, cualquiera puede crear uno, dos, tres... Otra pregunta, otra pregunta. Esos vídeos que dices que hay que subir, tienen que ser breves, largos... Y después otra pregunta, ¿no? Yo de repente puedo ver un vídeo tuyo, pero no ser suscriptor. ¿Qué significa ser suscriptor? Ser suscriptor es lo más importante para un YouTuber. Cuanto más suscriptores tienes, significa que más gustan tus vídeos. Entonces, todo lo que buscan los YouTubers es tener suscriptores. Es decir, gente que le dé al botón rojo que hay en cada canal y eso significa que cada vez que yo subo un vídeo nuevo, YouTube te va a avisar de que hay un vídeo nuevo de mi canal y entonces tú lo vas a ver. Entonces, pues ahí se forma esa pequeña comunidad. Yo cada vez que subo un vídeo, mis suscriptores lo ven y se va formando esa familia que es lo importante hoy en día en YouTube. De acuerdo. Y otra pregunta, Macías. Sí. Sí, no, no. Y la otra era, digamos, los vídeos y tenían que hacerle algún... Porque yo he visto que son más o menos menos de 10 minutos los de Hola, soy Germán. En el caso de Germán Garmendia, este chileno del que queríamos hablar hoy, él tiene dos canales, por lo que veo. Tiene uno para jugar, donde juega, digamos, y ese tiene cerca de unos 10 o 12 millones de... Ahora no lo tengo en este momento. 13 millones. 13 millones de suscriptores y el otro, el de Hola, soy Germán, tiene creo que 28 millones de suscriptores. Eso es. Es increíble porque los datos en Wikipedia todos decían 27 millones, pero fui ahora a YouTube y ya tiene 28 millones. Claro, sí. La Wikipedia se queda un poco retrasada. Un poco retrasada. Digamos, ese... Para mirar... Sí. Sí, perdona, Pablo. No, no, digo, es un caso exponencial, es un caso muy exagerado porque 28 millones, pasar más de 20 millones, pasar de la barrera a 10 millones, es algo muy difícil. En este caso, este hombre de 26 años, Germán Garmendia, es un fenómeno. Pero en general, te pregunto, Oscar, vos tenés un canal de YouTube, pero no es... Tiene con una función, tiene algún... algún tema en especial. Sí, yo tengo dos canales. El primer canal, que lo monté en el 2013, es un canal que lo monté con mi socio y trata de defensa personal. Donde ayudamos a la gente a aprender a defenderse ante situaciones que le pueden pasar en la calle. Entonces, este canal ha pasado a los 100.000 suscriptores, que pasar a los 100.000 suscriptores es ya la bomba para un canal normal, que ya es el primer reconocimiento que YouTube te da. YouTube te da un botón de plata de reconocimiento, pues el primer reconocimiento oficial de YouTube. Y en ese canal, pues vi, aprendí a manejar YouTube y también un poco que YouTube, pues al final, es... le llega a la gente y la gente, pues que responde, te da las gracias por los vídeos que subes y realmente eso, pues a muchas personas le cambia la vida. Entonces, vi el gran potencial que tenía YouTube. Entonces fue cuando decidí abrir el segundo canal, que es donde enseño a todo el mundo que quiera aportar su conocimiento dentro de YouTube, pues les ayudo a montar su canal de YouTube y a que sigan creciendo y a que aporten lo que quieran aportar a la sociedad mediante su canal. Es un poquito de esos dos canales que tengo. Uno de defensa personal y luego donde ayudo a otros youtubers a mejorar su canal dentro de YouTube. En el caso de Germán Garmendia y otros similares, hay uno que se llama Vegeta 777, que es de juegos. Ellos están como más enfocados a la juventud y también, digamos, hacen más bien comentarios humorísticos en torno a temas de adolescentes, ¿no? En el caso, mi caso por mi hija, yo Germán Garmendia, lo vi hace años cuando recién tenía un millón, digamos, y parecía que era muchísimo y nadie ni él mismo podía esperar que en cuestión de cuatro años iba a tener 28 millones de seguidores. Me interesa una cosa que dijiste, Oscar, aquí. Pasaste los 100.000 suscriptores y YouTube te dio un botón de plata. ¿Qué significa eso? Pues YouTube tiene tres botones que da a los youtubers por la cantidad de suscriptores que consiga a tu canal. El primer botón es al llegar a los 100.000 suscriptores, en este caso en mi canal lo tuvimos y te lo envía físicamente, es un cuadro con un botón que te lo puedes colgar en la pared. Y luego, el segundo botón que es el botón de oro, te lo da YouTube cuando llegas al millón de suscriptores. ¿Vale? Sí. Y luego, el tercero y último botón de reconocimiento es el de diamantes, que es cuando pasas los 10 millones de suscriptores. En este caso, Germán tiene dos botones de diamantes y si entras en su canal tiene un vídeo que los enseña, que es uno por el de Hola, soy Germán y otro por el de Juega con Germán. Yo creo que es el único que tiene dos botones de diamantes. Porque hay otros youtubers como el YouTube, Vegetta, que tiene 14 millones de suscriptores, también ha recibido de diamantes, y el Rubios es el YouTube número uno en España, que tiene 18 millones de suscriptores, que también ha obtenido recientemente el botón de diamantes. Entonces, son esos pues, plata, oro y diamantes. En el caso de Vegetta, este que mencionaste, es un, creo que se llama Gameplayer o algo así, ellos juegan, ¿cómo es eso? ¿Puedes explicar? Sí, pues la mayoría de los grandes youtubers que conocemos, pues han empezado jugando a videojuegos y lo que hacían era que grababan ellos mismos pues grabando a la Playstation o en el ordenador a sus juegos favoritos. Entonces, lo que hacían era, pues grababan sus vídeos y los subían y entonces, pues la gente, otros jugadores, pues le gustaban verlo, cómo jugaban y fue un poquito cuando empezó todo este movimiento de los Gameplayers y un poquito también de YouTube, ¿no? Cogiendo ese auge y la mayoría de los grandes youtubers han empezado jugando a videojuegos y a partir de ahí han desarrollado su faceta de youtubers y de, y mostrando otros aspectos de su vida. Es algo muy difícil de, por lo menos para mí, de comprender o de ver, digamos, cómo se atrae y hay tantos suscriptores en torno a, no a jugar un videojuego, digamos, sino a ver cómo otro juega un videojuego y comenta, ¿no? Esas comentarios que uno hace, bueno, obviamente, ¿no? Cuando te eliminan, no te eliminan, este, que eso genere tanta, este, tanto público. En el caso de Hola, soy Germán, hay que aclarar que él tiene un, como dijimos, un canal para, para jugar, que tiene esos 12 o 13 millones de suscriptores y después tiene otro donde él, este, sube, hace como, ¿eh? Como sketch, exactamente, exactamente, esa es la palabra, sketch, exacto. Eso, eso, no sé cuál empezaría primero, el de videojuegos. No, 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 empezó, empezó con Hola, soy Germán y, porque eso lo supe y después empezó con el videojuego. Lo que me interesaría, Oscar, digo, porque vos estás en ese mundo, es, este, alguna, no sé, qué opinas tú, digo, si tus hijos, en fin, cómo, cómo explicas esa, esa, este, pasión, ¿no? Ese fervor por ver jugar a otro. Bueno, ya no es más por ver jugar, sino, al final, el gran secreto de los youtubers, o el secreto del éxito, es que al final, estos youtubers comparten su vida de una manera sincera con la gente que está viendo sus vídeos, es decir, se genera un vínculo muy especial con el suscriptor, ¿no? Hay una, se interactúa mucho entre el youtuber y el espectador. El espectador forma parte, es decir, incluso a la hora de los vídeos que va a grabar el youtuber, pues tiene muy en cuenta al espectador. Entonces, se genera ahí esa comunidad que te había dicho desde el principio y es lo que hace que el espectador o el suscriptor vuelva donde ese youtuber es porque al final lo ve como un amigo o como un colega habla su mismo idioma y al final es eso el gran éxito de los youtubers. Los espectadores, si te fijas en las cifras, están abandonando la televisión normal, la que igual vimos nosotros de pequeños, y se van yendo hacia YouTube. En Estados Unidos te doy una cifra, los cabales de entre 18 y 35 años ven más YouTube que los canales tradicionales de televisión o de cable. Es decir, porque al final los chavales quieren ver una televisión o unos vídeos donde puedan dejar comentarios, donde el creador les tenga en cuenta a la hora de generar ese contenido. Entonces, ahí es donde está el éxito de YouTube. Al final, tanto el espectador como el youtuber forman un equipo y los dos se identifican con ellos. Oscar, también está el tema de que, yo creo, muy importante, me parece, te pregunto, de que uno cuando mira una, mira televisión en YouTube, cuando mira, digamos, contenidos televisivos, lo hace a la hora que quiere, en el momento que quiere y sin tandas publicitarias, ¿no? Totalmente. Es lo que explica también el auge de, por ejemplo, de Netflix o plataformas como Netflix, pero en el caso de YouTube es gratuita y se extiende muchísimo. Claro, efectivamente, el espectador se va del salón de la casa donde igual tiene que ver o compartir la televisión con los padres a su ordenador. Él elige qué quiere ver, cuándo quiere verlo y hasta dónde quiere verlo porque igual le está viendo un vídeo pero si no le gusta lo corta y se va al otro porque realmente YouTube tiene millones de vídeos cada, te voy a dar una cifra, cada minuto se suben 400 horas de vídeo al día, cada minuto 400 horas de vídeo. Pues imagínate la cantidad de vídeos que hay dentro de YouTube, la cantidad de oferta que hay dentro de YouTube simplemente haciendo clic en el ratón en todo ese espectador, los chavales lo que quieren es ver lo que a ellos les apetezca sin publicidad y realmente en el momento como dices tú en el momento que ellos elijan. Mi hijo por ejemplo tiene 4 años, los dibujos ya no los ve en la tele, alguna vez le he puesto a la televisión pero que si ponen publicidad, que si no sé qué, cuando ponen publicidad me mira con una cara diciendo papá esto que es porque en YouTube tiene los dibujos y ahí va cambiando elige el que quiere si no me gusta me cojo otro y pues imagínate mi hijo dentro de unos años y tú le vas a poner delante de una televisión porque la va a mandar a pedir pimientos ya son la regeneración de YouTube. Exacto, aparte hay un detalle con esto que estás mencionando que está muy bien Oscar es que en el caso de Netflix es una plataforma donde se suben películas y series y bueno que hay mucho dinero por medio en el caso de YouTube está generado por los propios youtubers que van subiendo entonces esto se sube muchísimo material y hay una selección natural también hay una selección natural pero digamos a YouTube los dueños de YouTube no ponen material ellos ¿no? No, no YouTube no sube nada YouTube sube vídeos suyos de ayuda es decir como es que hago yo para ayudar a la gente a mejorar sus canales YouTube también tiene una sección propia de vídeos pero no, no todos los vídeos los suben los youtubers que es la clave de la plataforma Oscar te voy a pedir que aguardes en línea vamos a hacer una breve pausa amigos estamos conversando vía telefónica con Oscar Marrón él está ya en el País Vasco cerca de Bilbao él es un youtuber es un hombre que no solamente nos está explicando cómo funciona y bajo qué reglas se puede ser un youtuber exitoso o por lo menos ser un youtuber para lograr manejar este medio sino que también con él queremos hablar sobre ese fenómeno que se llama Germán Garmendia y ese canal que se llama Hola Soy Germán que generó y ahora hablamos después en el otro bloque empezó a generar libros como Vegetta 777 está generando libros y está llegando a la industria editorial que es lo que nos importa a nosotros también aquí en La Máquina de Pensar continuamos amigos aquí en La Máquina de Pensar estamos conversando vía telefónica con Oscar Marrón él es un youtuber español está en el País Vasco es un hombre que no solamente tiene un canal de youtube dedicado a la defensa personal sino que también tiene otro canal dedicado a ver cómo se maneja esa herramienta cómo se puede ser un youtuber exitoso Oscar te puedo preguntar cómo ves tú el éxito de Germán Garmendia qué tiene diferente porque yo he visto algunos otros y veo que hay mucha gente también como no sé si lo imita o es el estilo en general de ese sketch ese formato sketch que quizás vino de Estados Unidos no sé dónde vino pues realmente yo a Germán no le sigo porque es lo que hemos hablado al final nosotros yo tengo 44 años no soy el público objetivo de estos canales estos canales son para más gente lo que hemos hablado gente joven y realmente a eso sí les encanta y seguramente uno de los éxitos de ser un gran youtuber es tener tu propio estilo que es lo que tiene Germán no copiar a otros y ese es un poquito lo que hemos hablado antes también de interactuar con la audiencia y demás pero en este caso de Germán lo que dices tú tienes tu propio estilo y a partir de ahí pues la gente le gusta trata bien a su comunidad les va contando todo y eso es un poquito al final lo que hace que tenga tanto éxito lo que te decía que él tiene 28 millones el youtuber más grande en España tiene 18 es decir que fíjate en Germán la gran diferencia que tiene con referencia a otros grandes youtubers que en el caso del Rubius que simplemente tiene 18 bueno simplemente que son son muchos y Rubius por ejemplo también tiene un estilo igual más agresivo que Germán tiene más es incluso más alocado pero al final cada uno tiene tiene su público pero el Rubius perdón el Rubius no es de jugar también no juega también no es un gameplay sí lo que te decía empezó jugando pero luego acaban derivando en sketches en hacer bromas en todo tipo de cosas el Rubius solo tiene creo que tiene también dos canales uno más pequeñito pero lo grande es este y ahí hace sketches hace bromas ocultas empezó también con la webcam haciendo bromas también de webcam al principio incluso el Rubius no salía en los vídeos y luego ya empezó a salir y ya empezó a tener más éxito porque también una de las claves es aparecer en los vídeos para que la gente te vea y se identifique contigo pero sí son estilos diferentes y al final cada uno tiene el suyo propio y cada uno va teniendo su propio espectador es como los grupos de rock o de pop al final cada uno tiene su estilo y cada uno luego tienen sus seguidores aunque luego se compartan pero en el caso digamos de los grupos de rock que están muy bien o de pop este ejemplo que pusiste yo creo que hay como toda una industria detrás que también los ayuda o los colabora con ellos creativamente en el caso de Hola soy Germán que yo lo veía o lo vi un par de veces y bueno lo vi a lo largo de los años como fue variando también ocurría que él subía semanalmente un sketch que a mí me llamaba la atención porque eso requiere un nivel de creatividad muy importante y ahora que tiene 28 millones de seguidores sube empezó a subir una vez al mes y después empezaron a pasar dos meses o tres meses o sea debe haber mucha presión para generar un sketch de esa misma frescura originalidad a lo largo de digamos mucho tiempo ¿no? Sí, sí la verdad es que sí es uno de los grandes problemas de los youtubers la creatividad porque al final la gente se acaba quemando es decir tú puedes tener una idea creativa una semana a la siguiente a la siguiente pero claro mantener el nivel de tus vídeos que son buenos es difícil hay mucha gente que incluso se tiene que tomar unas vacaciones para tomarse un respiro porque al final esto parece todo es un vídeo de Germán o de Rubius o de cualquier y dicen estos son los jóvenes haciéndole idiota y encima les pagan pero detrás de muchos grandes youtubers hay sobre todo en las últimas etapas se han tenido que modernizar se han tenido que hacer más profesionales y hay mucha creatividad metida aunque parezca que es una chorrada pero realmente se lo curran y es un trabajo bastante 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 duro no es hacer el mongolo y subo el vídeo exactamente exactamente aparte yo supongo que debe requerir pero no sé si habrá guionistas en dos minutos no me puedes decir Oscar ¿cómo se gana dinero? ¿cómo ganan ellos dineros en YouTube? bueno la primera forma es mediante la publicidad tú cada vez bueno o la mayoría de las veces que ves un vídeo dentro de YouTube YouTube puede mostrar un anuncio entonces ese anuncio lo paga el anunciante y parte va para YouTube y parte va para el para el YouTuber esa es la primera fuente luego en el caso de los grandes YouTubers como puede ser Germán o Rubius también puede haber colaboraciones con las marcas en que una marca se quiera anunciar en un vídeo tuyo ahí también la marca te paga mucho dinero por aparecer en alguno de tus vídeos esas serían esas serían las dos fuentes principales luego pueden venir fuentes externas fuera de YouTube ya sea a través de libros de llenar un teatro con un espectáculo diferentes formas creativas depende de cada YouTuber por ejemplo en España hay una serie de YouTubers famosos que van de gira como si fueran rockeros por los teatros de las diferentes ciudades dentro de España y en vez de la gente pagar por un concierto pagan por verle y esos chavales esos chavalillos nuestros hijos pues van a pues van y nosotros los padres pagamos por impresionante es un fenómeno parecido también a los de los DJ los DJ que también que pueden ir por distintos lados poniendo ellos música y que cada uno tiene su estilo también claro efectivamente si quieres que diga un dato en Estados Unidos 8 de las 10 principales celebridades del público joven no son ni cantantes ni deportistas ni actores de cine son YouTubers impresionante muy bien 8 de los 10 principales 8 de los 10 principales impresionante bueno Oscar te agradezco enormemente que nos hayas digamos por lo menos diseñado este panorama después en el siguiente bloque aquí en la máquina de pensar conversamos con dos fans de Hola soy Germán para que sepan lo que porque ellos lo compraron el libro lo leyeron y bueno por el lado del editorial este te agradezco enormemente desde Montevideo te mando un abrazo a todos los amigos de España igualmente Pablo igualmente ah eh nada más un abrazo un abrazo simplemente decime decime en ofrecer en ofrecer en dar opiniones sobre libros son gente joven que lee y recomienda a otros youtubers libros entonces bueno que le quede que está con un vistazo está muy bien está muy bien acá hace poco hubo un concurso de booktubers que son los que recomiendan libros te mando un abrazo Oscar y ahora vamos a despedirlo en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar bueno vamos a darle la bienvenida a dos muchachas una se llama ¿cómo te llamás vos? Pilacida ¿y vos? Melanie Duarte las dos ¿cuántos años tenés vos Melanie? 17 ¿y vos? 17 bueno las dos son fanáticas de Germán Germán Garmendia sí ¿desde cuándo vos Melanie? hace años pero poner que estar en segundo de liceo tendría 13 14 y decime Melanie obviamente cuando decimos fanático es de youtuber de verdad en youtube sí todos los videos desde el comienzo desde el comienzo y vos Pili yo igual lo sigo también medio de segundo poner que el año después de que él empezó a subir videos más o menos por ahí ya lo había empezado y hace ¿cuántos años de eso? eso ya hace como 4 años creo de hecho creo que este año se cumplen 5 años desde que él estaba en youtube muy bien Germán Garmendia yo me estuve fijando tiene en youtube unos 27 millones de seguidores sí en youtube sí tiene 27 millones de suscriptores más o menos sí bueno sí hay que aclarar son 27 millones de suscriptores además de los que lo ven que no son suscriptores de Germán porque puede haber gente que no sea suscriptora del canal de Soy Germán y lo vea igual a veces tiene más de 27 millones de visitas claro o sea 27 millones son los que reciben la noticia de que subió un nuevo video Germán y tiene otro canal sí tiene uno que se llama Juegos Germán donde sube gameplays ese ya pone que tiene 10 millones sí pero no hace tanto que lo tiene ¿no? ese es mucho más moderno poner que lo tiene hace dos años dos años dos años y medio ¿y en qué consiste ese canal? sube videos donde él está jugando es con gameplay ¿no? como mayormente hacen los youtubers ahora sí aunque Hola Soy Germán no trata de eso es más bien son blogs son más más de hablar de un tema en particular y él comenta de eso en modo bromeado y cosas así ¿y vos Melani también ves los gamers esos? los gameplays y a veces no sé cómo se dice gamers gameplays gameplays ah gameplays perfecto los que juegan a los juegos jugadores de juegos gameplays no de gameplays miro solo ese solo su canal porque los demás como que no me llama mucho la atención pero pero tal lo miro solo él ¿y vos tenés otro pilar de gameplays? sí yo sigo ya muchos más otros bastantes populares como rubius o o vegeta o willy rex vegeta 7 7 sí 7 7 y esos ya son otros youtubers españoles que los veo también y está eso veo varios ¿no? pero en particular el que más me gusta es el de Germán los gameplays digo son chiquilines gurises muchachos que juegan a un videojuego y aparecen en youtube y aparecen ellos comentándolos en una esquina digamos aparece en el videojuego como van haciendo todo lo que van haciendo ahí en el juego y aparece en la esquina ellos los comentarios de ellos ¿no? o sea gritando con miedo riéndose en el caso de Hola soy Germán sacó editó este libro se llama Hola soy Germán Carmén y a chupa el perro uno que otro consejo ¿las dos lo leyeron al libro? sí sí ¿y qué les pareció? a mí me gustó muchas cosas yo las sabía por seguirlo ¿no? en los videos que muchas cosas ya las había contado pero me gustó igual pero digamos repite cosas que repite o está por escrito cosas que estaban en el en los canales algunas cosas no más otras no siempre está la misma idea de tipo de tratar un tema y hacer un consejo o hacer chistes sobre el tema sí le aconsejo de una forma como cómica algunos te los hace serios pero en mayormente como que su intención es más hacer reír y tal este su libro sí está bastante basado en No Les Es Humán aunque hay algunas cosas que se las toma más en serio y cuenta momentos de su vida más privada también pero yo tengo una duda chupa el perro uno que otro consejo no es todo de humor sí pero hay algunos consejos que se lo toma Sergio Germán y te los cuenta mayormente sí es en modo humor pero como que él te quiere hacer entender que uno se debe reír de sí mismo y todo pero que también hay que demostrar este cómo decirlo más seriedad sí tipo él te hace reír pero también sabe cuándo ponerse seriedad por ejemplo algún consejo se acuerdan de algún consejo o algo uno que yo me acuerdo por ejemplo ser sincero con los amigos o algo así si hay cosas así de ese estilo hay uno que me gustó en particular que es el de admirar a alguien y él habla sobre todo el tema de admirar y él cuenta ciertas cosas de su vida como persona que tiene muchos fans y cómo sobrelleva y todo eso y situaciones que le han pasado y que yo que sé cuando admiras a alguien no no hay que sobrepasar esa admiración digamos que no hay que tratarlo como alguien que está en la cima porque es una persona completamente normal eso es lo que hace y él y él habla de quién a quién admira él no en particular no porque no trata tantos temas por lo menos en algunos consejos no habla de temas tan particulares sino más globales en este caso así pero por ejemplo hay un consejo en el cual es de adoptar una mascota en el cual trata de un tema sobre una mascota que le adoptó y todo lo que pasó pero yo he visto muchos de esos Hola soy Germán y nunca lo vi haciendo consejos serios siempre es digamos el fin es reírse para adoptar una mascota siempre son los problemas la vida cotidiana todo lo que le pasa o lo que le pasa cuando él va a la escuela o aquel que yo que sé que no tiene memoria o aquel que se duerma en las clases de mí igual este ha hecho como dos videos con él en el cual dos o tres videos en alguna ocasión de subida en el cual se ha puesto a hablar serio un video en particular que subió hace tres o cuatro años atrás que él hablaba sobre sobre que vio un auto atropellar a un cachorro y como el tipo no le importó el hecho que hiciera eso y como mucha gente se acercó para ayudar al perro y lo vieron eso lo contó en serio entonces eso lo contó de una forma muy seria y estaba por lo menos en el video se mostraba muy enojado y hasta llegó a llorar de la rabia igual en otra ocasión más reciente habló sobre su experiencia en los terremotos como él es chileno ha vivido muchos terremotos y con dos terremotos particulares en los que vivió en el cual eran muy muy fuertes digamos en el cual la pasó realmente mal y como la sociedad misma está educada digamos para afrontar esa situación también ¿no? porque ponele si hay un terremoto acá en Uruguay mucha gente no sabe qué hacer pero ya ellos ya como que lo tienen adquirido acá por ejemplo dice muchas veces cometemos errores por culpa de alguien más pero la gran mayoría serán por nuestra propia causa dice Germán y ahí dice bueno aclara que me puse muy profundo no sé qué no sé cuánto y habla de las ventajas de equivocarse ¿no? serás mucho más fuerte mentalmente porque fue todo lo que no te mata te hace más fuerte en fin o te darás cuenta que solo con perseverancia y trabajo intensivo intenso se logran objetivos yo leo esto ahora pero no lo vinculo no lo relaciono con lo que veían en YouTube digo pues en YouTube siempre lo vi este haciendo chistes me pasa que él en este libro no es exactamente como subió en su video literalmente te está dando consejo pero se lo toma totalmente al humor acá ya te está hablando de una forma un poco más seriamente obviamente agrega toques de humor en algunos consejos y todo así para darle un toque de olas pero te toma muy muy en serio o sea él quiere realmente transmitir consejos quiere transmitir su experiencia que ha tenido a lo largo de su vida él le dice Germán Sejo se llama me acuerdo de los consejos sí le puso como su toque ahí sí 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 habla del autobulling aceptar tus defectos pero entonces ustedes dicen que este libro les pregunto es más serio de lo que es él en YouTube sí sí es mucho más sí o sea no te voy a decir que es 100% serio obviamente tiene toque de humor tiene alguna que otra cosa tiene claro tiene alguna que otra cosa en relación a Olasio Germán incluso alguna frase que dijo Olasio Germán pero sí gran parte del libro está basado en consejos serios más que nada incluso los últimos dirías que son los más profundos sí sí el libro es más serio dijimos de lo que aparecen en sus en sus en sus videos a ustedes les parece que él al escribir el libro intentó hacer otra cosa o intentó hacer algo diferente a lo que hace en YouTube de todas formas él sabe que lo siguen por YouTube por ser un YouTuber ¿no? a ver sí capaz que nos quería hacer como un regalo o algo que nos sirviera de verdad tipo los consejos los podés usar entonces capaz que quería hacer eso claro quería expresar digamos un lado de él más serio obviamente mantenido siempre como es su forma de ser y obviamente consejo que de verdad no sirva o sea porque sus videos más que aconsejar en verdad son más de entretener pero este libro yo diría que es más realmente de aconsejar y no 100% de entretener obviamente como es un libro tiene que entretener pero no animé como hacía en su video de todas formas el libro también está diseñado diagramado para que sea bastante más animado en fin tiene muchos dibujos tiene mucho gráfico muchos ¿cómo se llama? muchos tips ¿no? de cada uno de cada no tiene muchas fotos de Germán en el medio en el medio tiene algunos y y este y si les pregunto ¿por qué lo ven? ¿por qué lo siguen viendo? yo porque tipo al principio yo lo veía claro únicamente entretenimiento tampoco me centraba tanto en cómo era él ni nada pero a medida que pasó el tiempo y empezó como a ser más expresivo con la gente ¿no? porque en sus primeros videos era totalmente cerrada era recontrativa y todo después a medida que fue tomando confianza en YouTube y todo así se volvió más extrovertido y mostrando más cómo es su forma de ser y viendo cómo es la forma de ser de Germán cómo es su forma de pensar y todo así fue lo que digamos me enganchó más en seguirlo y por eso hoy en día lo admiro tiene una forma de pensar bastante abierta ¿no? siempre quiere lo mejor para los demás por lo menos me da esa sensación a mí y le da esa sensación a muchas personas uno de los capítulos los capítulos son por ejemplo adáptate al cambio travesuras en el colegio y en donde sea eso me parece que está en la onda de lo que él hace en YouTube que son capítulos aparte que decirlo que son cortos en general son de 10 minutos aproximadamente 10-12 minutos adopta una mascota enamorarte locamente haz una buena obra por un extraño un día sin tecnología fúgate con tu novio o novia aprende tus errores cómo sobrevivir a un corazón roto obviamente admirar a alguien persigue tus sueños piensa en tu futuro sé tú mismo es este da la impresión que está hecho para adolescentes sí eso sí totalmente está más que nada ya te das cuenta por la temática de cómo hay el libro y cómo está formado y expresado porque también no está escrito digamos de una forma correctamente a nivel de libros más generales más famosos digamos sí 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 digamos que no tiene digamos una corrección en cuanto a la bueno eso usa la arroba para no eres perfecto perfecta que es lo que se usa ahora para claro le da como ese toque de época de los jóvenes esa sensación de poca formalidad claro poca formalidad y una forma de hablar que cualquiera comprende fácilmente es más una forma de escribir que capaz que para alguien que está acostumbrado a leer libros más complejos puede ser un tanto aburrido está hecho justamente para gente más joven aparte porque su público objetivo por lo general son adolescentes se supone que de los 27 millones de la mayoría no sé yo no sé pero deben ser jóvenes sí sí seguramente y qué quiere decir chupar perro es un insulto que inventó él me parece en un video es una expresión sí que si no mirás los videos no lo vas a saber o sea él lo que quería era eso que la gente que pasara por las librerías y viera eso y no conociera lo que es él en realidad y de dónde viene se quedara como pensando qué será ese sí sí puso tipo le puso justamente ese nombre porque él lo que quería justamente era que la gente que no vía sus videos no comprendía qué quiere decir esta expresión y que la gente que sí lo ve se sentía identificado como diciendo todos estamos juntos ¿entendés? todos formamos parte de esto como una relación entre él y sus suscriptores claro y qué te iba a decir Melanie vos estás en el liceo estás en sexto sí sexto de arte y expresión estás en artística digamos y vos también Pilar en artística entonces ¿tiene alguna relación que estén en artística y que les guste esto o no tiene ninguna relación? yo no sé creo que no no estoy segura aunque justamente Germán es una persona bastante el ambiente artístico porque justamente su carrera principal en su vida no es el tema de hacer videos sino el hacer música él está justamente ahora formó un grupo y hace poco sacó unos nuevos temas con su nueva banda que va a hacer con su hermano y él justamente quiere dedicarse más que nada a la música que a otra cosa entonces capaz que eso podía tener alguna cierta relación con eso pero desde mi punto de vista capaz que no tanto y las dos van a este liceo como le ves a Lidia Villariño y van al 63 Lidia Villariño y conocen a otros no sé cómo se dice los que siguen a Germán otros fanáticos si otros fanáticos Germaneiters algunos dicen Germaneiters aunque yo no estoy de acuerdo en poner unos hombres así tan absurdos porque como que le da la sensación de que mirá unos pelotudos no, parece como que son los de Justin Bieber claro y no es lo mismo claro una cosa es capaz los fan de una banda pop ¿no? que son que están re metidas en estas cosas ¿no? pero ya un youtuber yo no le pondría sinceramente un nombre a los fans es como que son fan y chicas pero conocen gente o no conocen no hay muchos en el liceo gente que ve a Germán conozco bastante sí pero ninguno es que lo siga al 100% pero prácticamente todo el mundo es ahí solamente ustedes dos digamos están suscriptas de la gente que conocen de la clase ponerle que sí después hay gente que capaz que no conozco y que sí que lo sigue también bueno otra pregunta ustedes han leído algún otro libro que no sean de los obligados en el liceo digamos por tu cuenta sí ¿qué libro leíste Melanie? un montón no te podría decir nombres porque estaría acá pero uno que te guste que te haya gustado últimamente uno que no es tan conocido que se llama La niña de Ara que lo leí hace tiempo y lo leí como cinco veces ya porque me encanta y de qué trata es como una novela una historia de amor y también tiene partes como de como de crimen y cosas así está muy bueno y vos Pili yo este leo bastante varios últimamente antes estaba capaz más centrada en los libros juveniles y ahora estoy tratando de centrarme en otro tipo de libro como estoy leyendo ahora últimamente Gabriel García Márquez o que haya leído también poemas como los de Baudelaire ahí va no me salió y Sistemaia por ejemplo también ahora estoy leyendo otro de García Márquez y uno últimamente me gustó bastante y justamente 100 años de soledad muy bien y el de la chica de Ara la niña de Ara ¿te acordás el autor? ah no no me acuerdo pero no es no es uruguayo claro no pero no es muy conocido tampoco porque o sea tengo también una página bueno muy bien parece que se terminó abruptamente la nota a este a Melanie y a Pilar les damos las gracias son las dos estudiantes de el Liceo 63 y lo que me importaba era hablar con ellas de este libro Hola soy Germán Garmendia que se llama Chupa el Perro uno que otro consejo y que está editado por Altea en por Mondadori por Random House Mondadori amigos se terminó la máquina de pensar decirles simplemente que lo que estaban diciendo estas muchachas no solo aquellos que miran Hola soy Germán se puede ver Hola soy Germán y también se puede leer a Gabriel García Márquez o a este bueno o leer a Silce Maya hay que tratar de mirar las cosas de una forma más amplia porque estos fenómenos se están ocurriendo Hola soy Germán Garmendia Chupa el Perro ha vendido 30.000 ejemplares en Buenos Aires y colapsó la Feria del Libro Bogotá y bueno aquí también está llegando a Montevideo y sin embargo no quiere decir que la gente lea solo esto sino que lea en otras cosas amigos mañana seguimos aquí en la máquina de pensar vamos a hablar con el con el escritor Martín La Sal en torno a su novela una novela que ganó el premio Banda Oriental Lolita Rubial del año pasado que se llama La Entrada al Paraíso y también vamos a llamar a Mar del Plata para hablar con Ricardo Ruiz sobre su columna que se llama Un Millón de Umbrales sobre Ciencia Ficción Terror y Fantasía esto es todo amigos que lo pasen muy pero muy bien